Hay una escena en el manga de Boku no Hiro que considero interesante. El contexto de esta es que Deku estaba enfrentándose directamente a Shigaraki, ilustrándonos directamente su próxima muerte si es que alguien no interfería. Entonces Bakugo, desesperado porque su amigo no muriera, decide impulsivamente y sin pensar en su posible muerte, ir junto a Endeavor y Todoroki para acabar esto de una vez por todas. Pero el último ataque del héroe número uno no logró acabar con Shigaraki. Entonces Shigaraki lanza un poder que por el contexto en el que estaban, era imposible de esquivar. Y es entonces donde Bakugo se acuerda de diferentes momentos que tuvo con Deku, como por ejemplo, la primera vez que Deku arriesgó su vida desinteresadamente para salvarlo a él. Y es entonces donde Bakugo instintivamente decide empujar a Deku para que él reciba el poder. Esta escena va más allá de mostrarnos un simple sacrificio. Esta intenta mostrarnos desde la perspectiva de Bakugo lo mucho que ha crecido a Deku como héroe y como persona. Y esto paralelamente nos muestra cómo es que Bakugo se percata de esto. Nos muestran cómo ese Bakugo que se negaba a aceptar que Deku iba a alcanzarlo en algún punto, se daba cuenta que Deku lo había superado mucho antes de que él se diera cuenta. Y este panel, más que mostrarnos a Bakugo dando su vida por el próximo héroe número uno, nos muestra a Bakugo dando su vida por su amigo. No suelo navegar por lugares donde hay fans de Boku no Hero, ya que es bien sabido que el fandom de este manga es bastante desquiciado en algunos ámbitos. Pero Instagram no paraba de spammearme este puto panel cada 2x3. Así que un día decidí ver qué opinaba la gente de ese panel y... Dios mío. La mayoría de gente, por no decir toda, estaba imputadísima con este panel, como si solo esta verga hubiera arruinado por completo el manga de Boku no Hero. Y en YouTube, más de lo mismo, donde hasta el Give the Reviews dedica como 15 videos a decir por qué Bakugo es un mal personaje. Y la verdad es que no entiendo por qué tanto odio. En un pasado hice un video dirigido hacia los personajes que eran odiados en sus respectivos fandoms y puse a Bakugo en décima posición por el hecho de que literal todo el mundo que se tomaba ligeramente en serio el manga de Boku no Hero decía que Bakugo era un personaje plano. Y... no. En el mismo video dije que el personaje puede llegar a ser irritante y molesto, pero eso no lo convierte en un mal personaje. Y también dije que no lo convertía en un mal personaje el hecho de que trate mal a Deku y que sea un patán. Ya que sin ir más lejos, el flash de los cómics de Spider-Man también era un completo imbécil, pero es un personaje espectacular. Y en el momento en el que subí ese video no había leído el manga de Boku no Hero. Y es por eso que el odio dirigido hacia Bakugo lo dejé injustificado e injustificado a la vez. Pero después de leer el manga lo encuentro completamente injustificado. Así que antes de empezar a explicar por qué este panel es bastante bueno de hecho, aclaremos unas cuantas cosas. Primero, tampoco es que piense que esta es la mejor escena de todo el shonen, ni mucho menos. Pienso que es un panel que es buenísimo por todo el peso que tiene de fondo, pero nada más que eso. Y por último, no soy la verdad absoluta. Pero no por eso tienes que intentar humillarme o insultarme solo por pensar diferente a ti. El objetivo de este video no es intentar imponerte mi opinión haciéndola ver como la correcta. El objetivo es por lo menos darte un argumento medianamente sólido de por qué esta escena es buena mínimo para que replantees tu opinión. Y si aún con eso llegas a estar en desacuerdo con lo que digo, argumenta de manera completa si es que quieres hacerlo. No dejes un comentario como, jajaja, piensa que Bakugo está bien escrito. Por favor. Así que bueno, sin nada más que decir, empecemos con esta poronga. Después de narrar una escena que para mí es muy importante por lo que diré después, explicaré más a fondo la escena en sí del famoso panel. Deku, destrozado mentalmente, estaba encargándose de todas las cosas él mismo. Cosa que por cierto, Bakugo odia que haga y ya verán por qué. Y hacía todo esto para defender a sus amigos de una amenaza inminente. Y es entonces donde la clase A intenta enfrentar cara a cara a Deku, ya que lo que hacía para ellos estaba mal. En especial, para Bakugo. Y es entonces que después de muchas palabras de sus diferentes amigos, viene Bakugo. Y para mí, que Bakugo vaya a disculparse ahora y no antes, lo considero espléndido e idóneo. Porque como dije antes, Bakugo había visto con sus propios ojos como Deku lo superó en cada uno de los aspectos posibles de ser un héroe. Mucho más ahora que Deku finalmente comprendió su papel en el mundo y logró entender el problema de la sociedad. Y es por eso que Bakugo observa lo mucho que maduró Deku. Y también lo mucho que está sufriendo. Y no encontró un mejor momento para decirle a Deku lo mucho que sentía lo tonto que fue él. Ya que aunque no nos lo mostraran, Bakugo también maduró un poco. Y las palabras que le dice, para mí son tan buenas como inútiles para el momento. Ya que Deku no necesitaba esas palabras. Bakugo no tenía ni una pija que ven en el desarrollo de Deku en este arco. Por lo que esas palabras de Bakugo narrativamente, para la trama, en ese momento son inútiles. Y es ahí donde entra lo buenísimo de estas palabras. Ya que puede que estas palabras no sirvan en ese contexto. Pero Bakugo realmente sentía culpa por lo que sucedió. Y ver a ese Deku que nunca se rendía, rendirse delante de él, sin que no pueda evitar hacer algo como esa situación de antes. Hizo que egoístamente, más que ofrecerle su apoyo incondicional, que es lo que necesitaba Deku. Hizo que le ofreciera disculpas por la culpa que sentía. Y esto narrativamente, quieras o no, es muy bueno. Porque desde siempre conocemos a Bakugo como un personaje egoísta. Que reflejaba todo el odio, dolor y problemas que tenía y sentía hacia Deku. Y es por eso que el mejor momento donde pudo haberse disculpado con Deku fue en este momento. Ya que refleja completamente la esencia de Bakugo como personaje. Y también refleja una pequeña porción de madurez en el personaje. Que puede ser mucho más explotada en el futuro, si es que Horikoshi lo hace bien. La gente que odia a Bakugo y a esta escena es bastante. Y la verdad es que leyendo muchas razones por ahí y por allá, siento que es bastante tonto lo que dicen. El 80% de los comentarios y argumentos que me han llegado, incluyendo el video de Gable Reviews, es del nivel... Bakugo es un mal amigo, nunca fue una buena persona con Deku y no tiene derecho a llamarlo amigo. Es muy mala persona con las personas de su entorno porque es molesto y gritón. Y man, no sé si sabías que si un personaje es buena persona o no, no lo convierte en un mal personaje o no. Un personaje perfectamente puede ser un completo hijo de puta, como por ejemplo Máquima o incluso Gaby. ¿Y ser cabronas las convierte en malas personajes? No, para nada. Máquima es una desgraciada que demostró no tener corazón en muchas ocasiones y eso nunca la convirtió en un mal personaje. Gaby asesinó a una chica que ni conocía por mero instinto y miedo a no morir y eso nunca la convirtió en un mal personaje. Y para mí, ojo, para mí, que un chico le haga bullying a otra persona y se burle del mucho tiempo no lo convierte en una escoria de personaje como muchos lo hacen ver. Para resumir, la gente dice que es mal personaje solo porque les cae mal su actitud o su personalidad molesta. Cuando eso no convierte a la escritora de un personaje en buena o no. No confundan las cosas. También hay gente que dice que este momento es increíblemente forzado y sacado del culo ya que Bakugo nunca demostró algún atismo de cambio en él. Y Jesucristo. Para la gente, desarrollo en un personaje es cambiar la forma en la que eres completamente o qué mierda. Si un personaje cambia completamente la forma en la que es desde un inicio, ¿es buena solo por el cambio? ¿Cambiar es algo narrativamente buenísimo según ustedes? Entonces, Kabuto, por ejemplo, es un personaje espléndido. Y sé lo que van a decir. Y antes de que lo digan, lo que diferencia a Kabuto con Zuko, por ejemplo, es la forma en la que se desarrolló ese cambio. Y es ahí la respuesta que necesitan muchas personas que odian a Bakugo. La cosa no es enfocarse en el cambio ni la evolución de un personaje. La cosa es enfocarse en cómo se desarrolló su personaje, sea hacia el bien o hacia el mal. Y Bakugo, quieras o no, aunque no haya cambiado mucho desde su primera aparición, se dio cuenta de bastantes cosas como saber qué es un héroe gracias a Deku. Y repito una vez más, el desarrollo de Bakugo no tiene por qué valer menos solo por el hecho de no haber cambiado mucho a como era antes. A la gente le molesta esto porque su personaje en premisa es alguien molesto. Pero si su premisa como personaje hubiera sido otra menos molesta para el público, y también hubiera tenido un desarrollo parecido al que tenemos ahora, estoy completamente seguro que la gente lo hubiera aceptado estupendamente. Porque como dije antes, la gente detesta a Bakugo por lo molesto que es. Y eso provoca que cuando hay atismos de madurez en el personaje como en este arco, la gente lo rechace tanto porque ya lo tienen marcado como un personaje molesto y malo. Y esto es bastante triste por parte de Horikoshi, porque escenas como esta o como esta son directamente ignoradas por estos elitistas. Para que luego vengan estas mismas personas a decirnos que este panel no tiene ningún tipo de construcción pasada que la sostiene. Ya que todo el mundo se niega a aceptar estas minis escenas que demuestran poco a poco un ligero cambio hacia Deku por parte de Bakugo. Ya que la gente piensa que como Bakugo sigue gritando en los últimos capítulos del manga, sigue siendo igual de bully e igual de necio como en los primeros capítulos. Ya que para esta gente, que Bakugo grite es directamente sinónimo de mala persona. Siendo que en sí, esa es la personalidad de Bakugo. Pero claro, la gente dice que Bakugo es mal personaje porque es molesto debido a su personalidad que no cambia. Pero también dicen que Jotaro es uno de los mejores protagonistas del Shonen, siendo que se mantiene igual de inicio a fin en Stardust Crusaders, en tema de personalidad. Pero dicen esto solo porque Jotaro no es molesto para el espectador y Bakugo sí. Pero bueno, creo que se entendió mi punto. La gente se niega a aceptar que Bakugo creció un poco como persona en este manga solo porque sigue gritando. Como si eso le quitara valor a las palabras que dijo antes de alguna forma, no sé. Supongo que para ellos, Bakugo sería un buen personaje si es que se le quita la personalidad inicial que tenía. Y si éstas se la cambian por la personalidad de alguien menos gritón y molesto, supongo. Pero bueno, imaginemos que Bakugo no tiene desarrollo, cosa que es falsa por cierto. ¿Cuál es el problema con que no tenga evolución o algo? ¿Acaso no tener una mega ultra evolución te hace mal personaje? Dios mío. Probablemente me gane bastante tierra por lo que acabo de decir, pero ¿qué quieren que les diga? Todo el mundo odia a Bakugo y mucho más en este arco. Y por lo menos, yo encuentro bastante infantil e injustificado el odio hacia este personaje. Ya que el odio hacia su persona no me puede negar que es como... Es muy mala persona. Y también... No tengo desarrollo de personaje porque sigue gritando aunque gritar sea parte de su personalidad como personaje desde el capítulo 1 del manga. Pero bueno. Recuerden que tampoco es que piense que Bakugo es top tier personaje de todo el shonen o alguna pija, sí. Ni siquiera lo encuentro el mejor personaje de Boku no Hiro. Pero sí lo considero un buen personaje, de hecho. Tampoco piensen que considero que tiene el mejor desarrollo de todo Boku no Hiro. O sea, para mí tiene un desarrollo interesante, pero tampoco es la mesa cosa. Pero bueno. Antes de que los elitistas me masacren, me despido. Shigechi es el mejor personaje de toda la historia del anime. Y bueno. Hasta la próxima.